...de 1977. Juan Cristóbal Peña, ¿crees tú que Chacarilla se constituye como el primer gran ritual de la dictadura de Pinochet? Bueno, buenas noches. Hay otros eventos que son importantes, por ejemplo, para el aniversario del golpe. El 74 se hace un gran acto a puertas cerradas en el Diego Portal, donde aparece este famoso lema, que es como una pretensión de refundar Chile. 1810-1973, como establecer una segunda independencia. Hay otro acto también frente a la moneda que antecede a la llama de libertad, que también estábamos discutiendo o conversando sobre eso previamente. No tan espectacular como Chacarillas. Yo creo que Chacarillas tiene, claro, ese simbolismo. Y además representa la toma del poder por parte de los gremialistas en la dictadura. Particularmente en el tema comunicacional, que hasta poco antes, hasta el 76, estuvo a cargo de los nacionalistas. Particularmente con Álvaro Puga a cargo de lo que se llamó asuntos públicos. Posteriormente pasó a llamarse Dinaco. Y Dinaco representa el triunfo de los gremialistas. Con Alfredo Mayor. Con Alfredo Mayor, con Astete y otros personajes que no son tan públicos como otros gentes de la UDI. Pero que sí es sumamente, no solo grandilocuente, espectacular en términos visuales, sino que por debajo se está consolidando el poder de este grupo que toma las comunicaciones y toma gran parte del poder ejecutivo. Y provoca que los nacionalistas se replieguen en torno principalmente a los donde ya estaban en la DINA, pero particularmente la CNI. La CNI también, y eso podemos hablarlo más adelante. No solo es un grupo represivo, es un grupo de poder que intenta influir comunicacionalmente a través de algunos eventos. Esteban Valenzuela, como dice Juan Cristóbal, ¿estás de acuerdo con que nunca antes habíamos visto este espectáculo? ¿Literalmente como lo manifiesta? Sí, mira, y se ha generado una polémica por las declaraciones sinceras de que deberían estar presos varios de los que estuvieron allí. Fue lo que dijiste la semana pasada. Sí, a diferencia de otra gente que estuvo con la dictadura y que ha perdido perdón, o ha dicho, reconozco que no sabía, pero de verdad no sabía, porque era muy joven, no sé, representando la Catherine Salonsky, que fue una de las voces y de los rostros de la campaña del sí. Ella ha hecho un mea culpa que es bastante sincero. En cambio, en esta perversión del mal, que es Chacarilla, son los más duros de los duros. Esto no son los blandos. Porque había nacionalistas incluso un poco ingenuos y naivos, algunos incluso terminaron contrario a la dictadura, como Robert Timmons y varios más, ¿no? Que es esta dictadura neoliberal en la gran entrega al capital. Como estamos, somos el único programa en vivo, escándalos de los grandes grupos económicos, ¿no? Entonces, lo que hacen estos tipos son los que inventan la negación del otro, que es la democracia, la democracia representativa de la izquierda, hacen el modelo, lo dice Pinochet en su discurso, ¿no? No volveremos nunca atrás. Propiedad privada, sacrosanta, sin equilibrio, una dictadura que, imagínate, el 85, después lo cambió el 88, era para durar hasta el 97, eran 25 años de dictadura, era una dictadura perfecta, replicando algo de Octavio Paz, con control, con empate, con sistema binominal, con exclusión del Partido Comunista, con despolitización de la sociedad, era lo peor. Es tan comparable, porque es más sofisticado. No es tan brutal como la noche de los cristales rotos de los nazis, quemando los libros, atacando a los judíos, ¿no? Pero tiene algo de esa sofisticación. ¿En qué sentido? Recordemos que el fuego, a mí no es el fuego, ahí tenía un matiz con Cristóbal, el fuego es sanador o es la cola del diablo, ¿no? Yo creo que la Virgen del Cerro sintió el olor a azufre ahí, porque estaba cerca Chacarilla, ¿no? Pero menos mal que estaba la Virgen. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Miremos los peores casos de América Latina. La dictadura de Ríos Montt, 140.000 personas asesinadas en Guatemala, hace un acto del fuego con su iglesia en Nazareno, de telepredicadores financiados por la CIA, eso está demostrado en el documento de Santa Fe, de Reagan. ¿Qué es lo que hacen también? Ejemplos de dictadura, del socialismo real, ¿no? Los chinos, lo que hablábamos de Camboya, también el fuego. Entonces, acá es un acto fascista, totalitario, de gran perfección. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que Coloma, que Chadwick, que Carcuro, que el Pollo Fuente, que pidieran alguna vez disculpas, porque ese acto inventa la dictadura cívico-militar. ¿Por qué lo inventa? Porque un sector de las Fuerzas Armadas, particularmente el general Lee, y la Fuerza Aérea, está diciendo a la Pinochet, córtenla. Hicimos un golpe para restablecer la democracia, y esto requiere plazos. Y es producto de la presión de una parte de los militares, la que obliga a que ellos salgan con un itinerario largo, 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 con una constitución que le pesa al país hasta ahora, que dejó todo muy atado, perfectamente atado. Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que señala Esteban en cuanto a que estas 77 personas debiesen estar recluidas, debiesen estar presas? ¿Haces un matiz? Ope y perdón, ¿no? ¿Haces un matiz entre los jóvenes políticos que estuvieron en Chacarilla y la gente del espectáculo, de la televisión, de la farándula, quizás? Yo especulo, ¿no? Algunos de ellos enviados por sus propios jefes, editores. Hoy día tenéis que ir elegantito a un evento, lo hablábamos la semana pasada, cargar una torcha porque hay un acto oficial. Yo creo que hay que hacer ese matiz, porque fundamentalmente dirigentes como Andrés Chávez y Juan Antonio Coloma, que en ese momento era representante de la juventud en el Consejo de Estado, tenía una alta responsabilidad en una instancia creada por el régimen, presidida por el expresidente Jorge Alessandri, evidentemente tiene mayor acceso a información y de las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo. Me gustaría también señalar un poco... O sea, para qué quede claro, para ti no es lo mismo un Coloma que un pollo fuente en Chacarilla. Por supuesto, el nivel de responsabilidad, el nivel de conocimiento de lo que dice se entendía era muy diferente. Chacarilla también responde a un momento internacional muy complejo, porque el crimen de Orlando Letelier, en septiembre del 76, va generando una suerte de aislamiento y una crisis con Estados Unidos. Y lo que hace Pinochet con Chacarilla es precisamente convocar una base civil, estos 77, pero más las miles de personas, en el sentido de hacer una pequeña, no apertura, pero es una flexibilización del régimen. Y por eso podemos entender, siguiendo a Juan Cristóbal, que, por ejemplo, en el año 78, al año siguiente de Chacarilla, se nombra por primera vez un ministro del interior civil, como es Sergio Fernández. A Sergio Fernández le toca un personaje, digamos, también muy interesante, porque es también quien está en el periodo del 78 al 82. Y Sergio Fernández, fundador de la UDI, senador designado también, ministro del interior en el plebiscito, va a articular grandes transformaciones de la época. Por ejemplo, la consulta nacional de enero del 78, la ley de amnistía de marzo del 78, y por primera vez hay un equipo político netamente identificado con el criminalismo. Por lo tanto, Chacarillas tiene un significado político que es de extrema relevancia, apelando a lo que señalaba Esteban de la fusión entre los militares y los civiles, que es fundamental. No se puede entender la dictadura militar sin el apoyo de los civiles. Tanto en la formulación del programa económico, ahí está De Castro con los Chicago Boys, la formulación de las políticas sociales, con Miguel K, cierto hielo de plan, y así, suma y sigue. Es una dictadura que no se explica solo por lo militar, sino que también hay un componente civil donde están los nacionalistas, diferentes grupos de interés que están presionando a Pinochet para imponer sus términos.